Ok, somos una niñera Es que es muy bonito, güey, está muy bonito Sí, te quedo yendo así Ok, ya Coger al bebé, tomar al bebé, porque suena Ay, ¿cómo le hace esto, papi? Es que, oigan, yo estoy en una edad Donde se me alborota El útero Ok, tú y yo sabemos que yo ya vi el tráiler Y que yo sé Que estás endemoniado Entonces, dice, noche 1 Alimenta al bebé, coger biberón de la nevera Ah, entonces te tengo que dejar aquí, papi Quédate ahí, déjate, traigo el bebé Ok, ok, ok El bebé debe estar aquí Eso, yo sé cosas ¿Cómo sé? Cerrar, porque hay que ser respetuoso Alimentar al bebé Ay, se cagó ¿Dónde está el baño? O sea, abrir No, aquí no es, papi, aquí no es ¡Ah! ¡Se me cayó! ¡Se me cayó! No, papi, no, no Ahorita te voy a Te voy a echar el padre nuestro Te voy a echar el padre nuestro ¡Ah, es acá! Ay, Dios, es que Ok, 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 ok Perdóname Aquí soy nueva En el mundo humano Tengo experiencia Aquí no Ok Vamos por el pañaluquis Por el Huggies Ultra Comfort Ay, no La vendís Qué bonito Mira, nada más porque eres muy bonito No me enojo No me enojo Que andes cagado y Ay, te cambié aquí Ya, ya Rú, rú, rú Ah, hay que hacerle Tinguiriringi 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 Ok Luego dice Acuestar al bebé Hay que acuestar al bebé Ay, ay, ay Kuna Ok Mira para vestirnos de Oni-chan Acá Modo Taku Hay orejitas A ver Qué más Oye ¿Y por qué ronca? Es un bebé Un alma atrapada por el bebé amarillo Ha sido liberada ¿Por qué el bebé atrapa almas? Quiero saber yo ¿Por qué? Oh, me está dando sueño Ay, la bendición La bendición No, no Ok, está poniendo tensión Está llorando la bendición Baby, baby A ver, papi A ver No está No está No está el chiquillo No está el chiquillo Ay, papi ¿Dónde estás, papi? ¿Dónde está el niño? Es que me preocupa Porque hasta donde sé Sí No, papi ¿Qué haces aquí, chiquito? Ay, no Deja suelto esto ¿Qué? ¿Qué pasó? Pon el peluche correcto en la cuna ¿Cómo sé cuál es el correcto? A ver, papi Tranquilo, tranquilo Vamos Es que es el correcto Yo creo ¿Qué es el borreo? Papi Dame chance O sea Yo creo que este Porque es el que está en la puerta Sí está creepy ¿Verdad? Ey, ey, ey Aquí Ven, papi Mira, este te va a gustar Está medio satánico Ah Este Hijo de A ver Yo pensé que este Te iba a gustar Pero si no Esas no son formas Esas no son formas Entonces, ¿cuál te gusta, papi? ¿Este o este? Bueno, yo creo que este No, yo creo que este Algo me dice que el gato A todo el mundo le gustan los gatos A mí no Pero a él sí ¡Ese sí! A huevo Ok, chiquillo Tú no estabas aquí Pero Te tengo un bibi, papi ¡Ay! ¿Qué quiere el bibi? A ver ¡Ay! Qué bonito ¡Ay! Ya se cagó ¡Qué rápido! Procesa la comida De este niño ¡Ay, la mierda! ¿Por qué el pañal Tiene vida? El Hugis Con ultra confort A ver No estamos Chingada madre ¿Lo tengo que agarrar? ¿Neta? ¿Esa es mi misión El día de hoy? ¡Ey, ey! ¡A la mierda! Ok En caso de emergencia Romper el cristal Ok Yo creo que los papás Siempre saben lo que tienen Los papás siempre saben lo que tienen Ok Acuesta al bebé Vámonos, papi Vámonos A la camita En la camita ¡Ah! A ver Ya se puso Un poquito diferente el juego Papi Ya te dije que no estás jugando Al endemoniado ahorita La liebre se asustó Y el príncipe dijo Me vale, ¿verdad? Yo te voy a asustar ¡Bú! Te asusto Aquí es ¡Pan, tan, tan, tan! ¡Ah! Oye, chamaco cagón Esa mierda dice una tostada con queso Yo no sé si involucre Con puro queso Con puro queso Y... Hacer tostada Yo no me la comería, la verdad Aquí ¿Por qué me salí de la casa? A ver ¡Papi! Oye, cálmate Cálmate, cálmate a la verga Ya, 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 ya A ver Vamos, papi Ya ¡Bú, bú! Andas Es que andas de malas, mi amor Andas de mal Traes coliquitos, papi Traes coliquitos Es eso, mi amor A ver Dios mío Por favor, que esté ahí Ahí está Bendito ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué es eso? ¡Ay! A ver A ver Dios, ay Rompe el cristal ¿Dónde está el pinche cristal? Cálmate Mi amor, mi amor Espérame ¡Ay, Diosito! Espérate, chiquito Va, va Rú, rú, rú Traes puro sueño Tú Era aquí, era aquí ¡Ah! Espérate Espérate Ya voy, ya voy Ay, ¿dónde está el chamaco? Yo no sé si la señora Se metió con ¡Ah! Mira Noqueaba la verga Ay, no Ven ya, papi Te digo que traes puro sueño, mi amor Ese chupón Nos lo bendijo Este El padrecito De la iglesia De aquí Del pueblo ¡Papi! ¡Papi! Ay, Diosito Ay, que te leo un cuento, mi amor Pues es que nada más Se piden las cosas Bien Ok, ok, mi amor Ya voy a leerte el cuento Pero es que te me pones muy cranky Únete A mí En mis sueños Quédate en mi cabeza Para siempre Sin rechistar El borrego se adentró El temor Consumió su mente Papi Es que Chingada madre ¡Ay, papi! ¡Ay! ¿Dónde estás, papi? ¡Ay! ¿La canción, papi? ¿Oy la canción? ¡Ay, Diosito! Tocar el piano ¡Mira, papi! ¡Una canción! Ahí te va Mira, ya, pa' que ya La pinche canción culera Ajá, esa sí te gustó ¡A chingar su madre, bebé! ¡No, mi amor! Ok ¡Mira, papi! Ya, va a chingar su madre Este disco Y A escuchar A gusto Dame la llave, por favor Ya ¡Ya! Mucho pinche pedo Y por esa pinche canción Ahí está tu pinche canción Ya A la verga No, es que ya me colmó la paciencia, güey Ya me colmó la paciencia Ahí estoy yo como pendeja Atrás de él Papi, mi amor Chiquito bebé, ya Ese niño malcriado A la verga Listo A ver ¡Oh, que lo tiré aquí a la... Muy bien Mira, encontramos Unos unos de restricción, papi Mira, allá abajo Hay unos monitos Bien bonitos, mi amor Que te van a gustar bastante Te van a gustar mucho, mucho Bye Adiós, papi Adiós Para que no estés chingando Si está cerrado, ¿no? Ah, no, ya está abierto ¡Ey! No, es que tú también Tengo que ignorarte Tengo que ignorarte Que te emputes Y otra vez Que me cargue la verga Ay, porque el bebé salió volando ¿Dónde está el chamaco? Ven, papi Oye, mira Acá hay Mira Bien padre Ahí irá Una, dos ¡Woohoo! No vi ningún No vi ningún gato negro, güey Ah, este gato negro Este gato Ay, papi Ok 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 Sígueme Sígueme lo más rápido que puedas Por el portal No dejes que él lo vea El gato negro Eh, nuestro alias Ok, gato negro Oh, ahí está el bebé, güey Qué pedo Ah, mira Ah, mira Me gusta Un robot Un robot Un robot ¿Qué no estábamos hablando De que soy una niñera Y era un bebé Y ahora como que siento Que estoy en otro juego, güey Ok Vamos Vamos, 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 vamos Subir Ya Ese pinche bebé, güey Míralo, míralo, míralo Ahí lo vamos a ver Ok, a ver Un hechizo, ¿qué? A ver, ¿qué dice aquí? Abre la puerta Y nunca Dejame la gira De parar de girar Si el rey Dejame 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 Ok 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 Y ahora Hoy En nuestro videoblog de hoy Vamos a Echarle al bebé Y manifestamos Al ser maligno No veo que Cuanto tiempo Oh, aquí está La bendición Ah Alimenta al bebé A la chingada, güey ¿Qué pedo? ¿Es un imán de cosas? Ahí está el bebé Ahí está la llave, loco Hay que poner al bebé aquí ¡Ah! Se fue el robot Es que está muy random Este pedo Porque queda pendejado Entonces Lo echaré yo por el cañón A chingar a su madre Si no Si a huevo era así ¡Chingar a su madre! Ok Es amarilla Vamos a ver Qué Qué causa Con Ok Se endemonia más ¿No? Esto Este me da pendiente Güey A ver papi Vamos a tomar este bebé Fuck them Te dije No, esta no era Este no era Y no me deja Esta madre, güey A ver Si lo pongo aquí Se quemará esto ¡Sí! ¡A huevo! Ok Hay que usar al bebé A nuestro favor, güey Lo siento, papi Rú, 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 rú Pero Siéntate aquí O bueno Quédate aquí ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ah! Soy ¡Ay, ay, ay! ¡Pinche niño castroso de verga, güey! ¡Ah! Eso, robotcillo No, eso, mamona No, no, no Es que Otro pedo el robot ese Yo lo tiré de inútil, la verdad Porque no me estaba ayudando A buscar las piecillas Pero Parote, ¿qué me está haciendo? ¡Ah! Me lo azotó No, no, no Ahorita se va a echar un padre nuestro El núcleo Sí, a huevo Es que Haz de cuenta que le echó agua bendita Así ¡Uh! Me chingó el El bebocho este Me ¡No! Bebocho ¿Que me Que me meta aquí? ¡Oh! Y voy a abrir aquí Sí, a huevo Oye, y el robot Esa es mi pregunta Eh, tú, Nude Deja a Nude En el laboratorio Tras de su muerte O sea, ¡así se murió el robot! ¡Vete a la bestia! ¡No! ¡Mi compa! ¡Ay! ¡Son las demás! ¡No! Su puta madre Yo no sé si voy a Estoy jugando Un juego de un bebé endemoniado O Los Avengers No sé Santa Crista Hombre Hombre ¡El doctor! ¿Por qué lo has traído? Yo no lo traje A ver Yo soy una niñera A mí me dijeron Ve a cuidar la bendición Y yo no sé Cómo caí aquí No esta vez Esta vez no ¡What the fuck! El doctor loco Era el del muñequito ¡Gracias!